Él dice, él decide romper la tradición. Él dice, I can't worship God, traditionally. I'm going to worship to the wall, where nobody can see my pain, but God. Donde nadie puede ver mi dolor, solamente Dios. Porque yo necesito que Dios haga algo que la tradición no pueda hacer, que mis amigos no pueden hacer, que el pastor no pueda hacer, que el vagalista no pueda hacer. Y él comenzó a adorar a Dios con todas sus armas. ¿Por qué es lo que provoca que Dios rompa una palabra ya decretada? ¡Gloria, alegría! Dios se comprometió en ti. Ya Dios decretó una palabra. Y como y salía caminando por el patio a punto de salir de la casa de sequía, Dios le habla y se vuelve a donde sequía. Y dile que le añado quince años. Por lo que es lo que provoca que Dios rompa una palabra decretada? ¿Sabes qué? Hay algo que Dios me encanta de Dios. Y es que cada vez que Dios se acuerda de alguien no es que Dios se olvide. Como la Biblia dice cuando Ana salió del templo y Dios se acordó de Ana. Y cuando Noé estaba en el barrio y Dios se acordó de Noé. No es que Dios se olvidó de ti. Es que la palabra acordar en el hebreo original significa marcar. Es que cuando Dios se acuerda es porque he terminado marcarte en ese momento. Es porque Dios tecido tocarte en ese momento. Yo recetando la Biblia y Dios no se olvidó de mí. Es porque este mi tiempo para que Dios me toque. Este mi tiempo para llorar a la tarde. Es que el tiempo para llorar a la gloria. Es que Dios determinó un momento para marcarlo. Dios determinó un momento para sellarte y por encima de todo aunque la Biblia dice que su rival también le necesitaba todavía Dios comenzó a producir un profeta en el vientre de esta mujer. Aunque la aleluya las aguas que estaban hasta arriba la Biblia dice que él sacó una paloma y vino con una rama de olivo y el olivo es la unción y el Espíritu Santo que se vendió en el nuevo comienzo. Alguien tiene que hablar a Dios por eso porque cuando Dios contiene una palabra Dios provoca que la unción y el nuevo comienzo desarrolle y pongan cobre en su lugar. ¿Sabes cuando Dios está listo para hacer un nuevo comienzo en tu vida? Cuando el anointing y el Espíritu vienen a un nuevo. Eso es cuando Dios estaba listo para hacer un nuevo comienzo. En la tierra la paloma y el olivo se metieron junto adentro del barco. Después del silencio entre Maraquía y Mateo la Biblia dice se levanta Juan diciendo aleluya hablando de Cristo hablando del reino arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado entonces se mete Cristo el agua y desciende una paloma sobre el ungido. La unción y el espíritu hicieron una combinación para romper el silencio. Como esto. Porque el que estamos de todo que necesito es un toque del espíritu y de la unción para comenzar a vivir. All I do is the new beginning. That's what I need. I need is the new beginning. Hoy es el nuevo comienzo. 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 Mira, look at you sitting there. I'm going to get some keys, my brother. I feel a little bit black today. Yes, Jesus. Come on. I can't be at the podcast for tonight. It's Friday. You gotta stop playing with me. Come on. All right. Pastor Sanchez got me started. He got me started. Here it is. We're about to finish right now. Can you give me two minutes? Come here, wait. All right. There you go. I've got that type of preacher to the floor. I'll say, you give me two minutes, I'm going to preach two minutes. But you better make these two minutes of glory. Come on. Y la Biblia dice que cuando Isaías volvió a la casa. Se paró ese día y le dice, espera, Dios te va a ir a 15 años, Dios te va a ir a 15 años, ma. Aprenderá para esto. Y Dios le da una palabra y le dice, y te libraré de las manos de los sirios y te ayudaré a ti y a él, pueblo de las manos de tus genéticos. Pero Dios no solamente se queda ahí. Y él dice, y haré el sol volver 10 grados para atrás. ¿Sabes? Ah, está bien, está bien. el sol lo que proyecta es la posición del sol, donde el sol está posicionado. El sol ¿cómo se dice? El sol la Biblia y la Biblia dice, y la Biblia y Dios hizo, le sentió con el sol el reloj de acá, 10 grados el reloj, 10 grados para atrás. Aleluya, Gloria a Dios. Vamos a estudiando la versión internacional. La Biblia dice, y haré el sol volver 10 pasos para atrás. Y yo dije, ¿por qué? ¿Cómo vas a cambiar de grados a 10 pasos? I was like, degrees and steps. I was like, I don't know the truth is you're like, me tiene que ayudar aquí. Tú cambias grados a pasos. Y yo dije, muy fácil en mi mente que para nosotros lo que es grado para Dios son pasos. Amen. Aleluya. Lo que para nosotros son graves, aparentas en graves, profundidades, profundidades que dicen está lejos, está lejos. Para ellos dicen, esto está muy bien. Amen. I'm putting the sun back 10 steps. Aleluya. Tira y está todo lo que es pisado. Solamente está una pisada a punto de recibir lo que tú te pertenece. Agáñate, está a punto de entrar en otra dimensión. Para ti son gratos, pero para ti son pisadas. Oh, mi alma, Dios. Por el que la pisada me dio. El tonto que le he enterado es su piel. Oh, my God. Es que viene una y está que yo no te meto. No te meto. No te meto. You're getting ready to step in another dimension. Did you hear that? And God just wants you to acknowledge now you follow me. God wants you to acknowledge that it's not about what you've done. It's about what you're about to do. Your worship is getting ready to get you closer. y cuando él le dice a ver el sol volver 10 grados para atrás él está diciendo te voy a restaurar el tiempo perdido. Todo lo que tú perdiste tiene a la otra y lo quizá lo voy a dejar en pasar. I don't give it back to you. I'm sorry. I'm sorry. Come on, priest. Come on, priest. Come on. Come on, priest. 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 Y bueno, por ahí está. So, man. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué quiere decir que entendía algo? Él dice que haré el sol volver 10 grados para atrás. pero que es lo que sucede porque Dios viene que va a ser el sol volviendo en 10 grados para atrás algo que Dios le había dicho en principio mira lo que sucede es que antes de la enfermedad los sirios estaban arrasando con todos los reyes pero cuando Dios restaura todas las cosas Dios comenzó al principio de cuando su enemigo primero apareció en la historia el capítulo 3 de iglesia 7 dice que en el versículo 15 aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaurará lo que pasó la versión original dice y Dios hará repetir la historia yo quiero repetir la historia yo quiero decirte lo que David dijo él dijo abre esa mesa delante de mí en presencia de mi jacob deano por favor ¿Aquí es que no querían que tú no tenías un chico? ¿Aquí es que no querían que te llegara nada de mí? ¿Saben lo que te van a hacer mirar a mi ser? ¿Aquí es que no querían que tú no tenías un chico? ¿Aquí es que no querían que tú no tenías un chico? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Amigo Filipe Sueño Dios restauró el tiempo de su enfermedad El tiempo de Ezequiel estaba enfermo Dios se lo devolvió Todo lo que tú perdiste A causa de tu enfermedad Tu enfermedad te va a devolver tu tiempo Tu enfermedad te va a devolver el tiempo Tu crisis te va a devolver el tiempo Tu enfermedad te va a devolver el tiempo No quiero que tú podes quedar a tu lado Y no digas tu enfermedad Cuando está a tu cuenta Y te va a decidir I gotta give it back to you I couldn't beat you I couldn't touch you Porque la gente es alor No, 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 no Es que va a que estuvo Pírate, ¿no? Esos son los pastores que se acaban que te reparaba Pírate 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 Y no te va a multiplicar Y se lo bendició espiritualmente Todo el mundo dice Claro, es que Dios te bendice Y claro Pues tú solamente te bendices Te multiplica Pregúntale a Jó Todos los que tú perdiste Todos los que tú perdiste a causa del problema Dios no lo quiere que multiplicar Y mira, mira, mira lo que pasa Que no solamente te da acceso a él Sino que tus enemigos te abren la puerta De cuándo a tener dinero La Biblia dice que Cuando mancamos a la calle Cristo lo manda llamar Cuando más cerca de él Era donde los todos mandaron a la calle Imagínate que él los bajaron para recibir su vida A que él era donde los todos mandaron a la calle Cuando el Cristo le llamó Cuando ahí ahora le dieron No, 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 no Que estaba un centro de él I'm sorry for telling you to shut up Y lo lindo de esto es que Martin Río nunca pidió el milagro, él dijo, hijo de la misericordia de mí. Porque él entendió algo, que el milagro no lo salva, pero la misericordia lo hace caminar en todo el día. Y yo te voy a decir con una palabra algo, Martin Río puede decir, yo puedo ir 11 años y los pasos llegó, pero si yo tengo la salvación, yo puedo estar ahí sentado en la esquina y el pan siempre va a llegar a mi corazón, porque Dios no vea un hueco de chocolate y su siguiente que me diga paz. Yo quiero que alguien diga esta noche en tienda, que Dios ha garantizado una victoria en tu vida. ¿Sabes por qué? Dios quiere enseñarte algo en esta noche. Cuando Dios deposita una palabra dentro de ti, Dios implantó su nombre en tu vida. Entonces, cuando Cristo muere, no solamente muere sin nombre, también dicen que los mismos soldados romanos le pusieron el nombre. Jesús, el rey, te lo busquen. ¡Oh, my God! Entonces, mientras ellos ven el nombre...